Nuevamente los aplausos, con mucho cariño, para el señor padre y madre, y familiares que lo acompañan, amigos. Y que se escuchen nuevamente esos aplausos para la señorita quinceñera hoy en sus días. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Y que nos escuchen fuertes los aplausos para la señorita quinceñera en esta noche. Y ya salió el primer regalo. A ver qué contiene esa caja, ese bonito regalo, a ver qué tiene. Y que se escuchen fuertes los aplausos en esa noche. Buenas noches, buenas noches a todos. Quiero decir estas palabras en esta noche tan especial para todos nosotros. Tus padres te presentan en sociedad, en esta etapa que vas a empezar tú a escribir. Yo quisiera decirles y pedirles a todos los que estamos reunidos en esta noche, tan bonita, tan bella. Levantemos nuestras copas y vamos a decir salud, salud en esta noche tan especial por Jesse. Yo me estoy rascando y estás emocionando. Espérate, ¿qué va a pensar la gente? Ay, tú, ¿y eso qué hay crisis, tú? Lo bueno, ¿ah? Levanten la mano cuando son padrinos. ¡Bájate de ahí, te vas a caer, muchachos! Yo no sé por qué hacen eso. ¿Qué? Señora, ¿por qué hace eso? ¿Dónde está la mamá? ¿Por qué hace eso? Acá está la mamá. ¿Por qué los ricos acá y acá ustedes? No, bueno, sí, sí, sí. Intégrense, por favor, ustedes también son las... Los de este lado luego luego se ubicaron ya. ¡¿Cómo están todos?! Lo que pasa es que ellos, los de este lado, son los que trajeron regalo. ¿Quieres que trajeron regalos de Liverpool? ¿Liverpool? De Liverpoolga. Ahora que se trajeron regalos de Coppel, espero que lo hayan comprado al contado porque van a ver niños que el cobrador les quita su regalo. Espérate, hijo, ve que yo me... ¡Vale, saco! Si te activo, no te crezco, 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 no te crezco. Acá está buena. ¡Vale. Y seguimos avanzando con más de la música en esta noche Y seguimos avanzando con más de la música en esta noche Y seguimos avanzando con más de la música en esta noche Y seguimos avanzando con más de la música en esta noche Y seguimos avanzando con más de la música en esta noche Y seguimos avanzando con más de la música en esta noche ¡Gracias!